Muy bien, estamos de retorno con el programa y lo habíamos anunciado. Vamos a hablar de la coyuntura política y a propósito de ello, de hecho, está con nosotros el presidente de la Cámara de Accionadores, Milton Barón. En los estudios, aquí le damos la más cordial bienvenida. Es un gusto que nos acompañe. Gabriela, buenas noches. Para mí es un gusto saludar a usted y por intermedio suyo a la vasta audiencia que ve el programa a esta hora de la noche. Mire, algo que ocurría la pasada jornada, mientras ustedes estaban en la sesión en la Asamblea Legislativa por el tema de los vocales, precisamente para el Tribunal Supremo Electoral, se daba este pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral con relación a los binomios. Y de ahí se ha venido todo un movimiento, ¿no? ¿Cuál es su lectura a propósito de ello? Evidentemente, como usted indica, mientras nosotros llevábamos adelante la sesión de la Asamblea para elegir los vocales que completarán las acefalías en el órgano electoral, a través de los medios de comunicación nos enteramos de las decisiones que tomó el Tribunal Supremo Electoral, que básicamente tienen que ver con la habilitación de los ocho binomios que van a las elecciones primarias y, posteriormente, a las elecciones generales el próximo año. A nuestro juicio, es una resolución administrativa aprobada por el Tribunal Supremo Electoral que se ajusta a lo que manda la Constitución Política del Estado, a lo que disponen las leyes. Es una resolución administrativa legítima y yo creo que lo importante es que hay ocho binomios en carrera. Eso muestra una amplia participación de las fuerzas políticas en esta que va a ser la primera experiencia en materia de elecciones primarias, que, dicho sea de paso, es la tendencia en el mundo de todos los sistemas políticos a democratizarse internamente y en la región también tenemos muchos países en los que ya hay elecciones primarias. En tal virtud nosotros hemos indicado que, a través de la Ley de Organizaciones Políticas que se aprobó en la Asamblea Legislativa Plurinacional, precisamente se tenía como objetivo profundizar la democracia a través de las elecciones primarias para que sean los militantes de los partidos los que elijan democráticamente a sus candidatos y no como hasta antes de ahora ocurría, que era el jefe de un partido, aquel que ponía la mayor cantidad de recursos económicos o un pequeño grupo eran los dueños de las decisiones, aquellos que determinaban quiénes eran candidatos a los diferentes cargos del poder público. Eso, sin duda alguna, se pretende cambiar con esta ley en actual vigencia. Y no solo eso, sino que es un desafío a la modernización de las organizaciones políticas, a una verdadera institucionalización. Esta es una ley que promueve además la participación de los jóvenes, es transparente el manejo económico de los recursos que tienen los partidos políticos. En fin, es una serie de bondades que, resumidas cuentas, busca mejorar el funcionamiento del sistema político a partir de la democratización interna. ¿Qué pasa? Porque la observación que realizan es los binomios, bueno, las primarias es para elegir precisamente a los binomios. Si en cada una de las organizaciones políticas existe solo uno, es necesario aquello. ¿La ley marca? Sin embargo, ¿es necesario o qué es lo que pasó en ese sentido? Primero, aclarar que, y usted lo decía, Gabriela, la ley establece que puede haber primarias con uno o más binomios. Actualmente, todas las organizaciones políticas han inscrito un solo binomio. Esa es una determinación de cada partido. Ahí nada tiene que ver el Tribunal Supremo Electoral. Mire, es una primera experiencia. Con seguridad, los siguientes procesos de primarias habrán no solo dos, quizá tres, cuatro binomios. Es decir, esto va a ir avanzando, va a ir madurando, irá mejorando de manera paulatina como todo en la vida. Empezar a veces no siempre es fácil, pero había que dar el paso inicial a la democratización interna. Hoy lo hemos hecho, reitero, inicialmente con binomios únicos que por determinación de cada fuerza política han sido inscritos. Pero en adelante, con seguridad, habrá mayor competencia. Pero, mire, más allá de esto, yo creo que las elecciones primarias van a permitir sacar, permítame decirlo, una especie de radiografía de nuestro actual sistema político. Es decir, vamos a ver quién es quién. Sabremos cuál es la musculatura política de cada partido. Cuáles son aquellos partidos que no tienen militancia y que prestan sigla a unos y otros en los diferentes procesos electorales. Sabremos cuáles son verdaderos políticos con vida orgánica, con masiva militancia. Y eso va a llevar a que los partidos políticos en adelante tengan que fortalecerse. Porque las primarias van a ser una suerte de espejo en la que nos vamos a mirar todos los partidos. Y seguramente habrán fortalezas, debilidades y eso permitirá mejorar en su andamiaje institucional a cada partido político. Por lo tanto, creo que ese es otro elemento importantísimo que nos ha de dejar como saldo positivo la realización de las elecciones primarias. Mire, la observación que se venía y a partir de que veíamos un pronunciamiento suyo, decía un binomio, o Alvaro es un binomio más, al final hay una decisión, porque así lo hemos escuchado decir esta jornada, viene precisamente por esta resolución que emite el Tribunal Supremo Electoral. Y había la movilización de los resultados del 21-F, más un fallo del Tribunal Constitucional, que decía el presidente civil. Evo y Alvaro sí pueden presentarse, ¿no? Y pueden ser un binomio. En medio de este contexto, el presidente, se presenta estas declaraciones de una de las vocales en la que señala si hubo presión. Hubo presión del Ejecutivo, del Legislativo y no solo del oficialismo, sino también de la oposición. ¿Hubo presión en el Legislativo? Nosotros nunca hemos presionado al Tribunal Supremo Electoral, jamás. Nosotros respetamos la independencia y la autonomía de funcionamiento de este, que es un otro órgano del Estado. Quienes sí han presionado, ya desde hace buen tiempo atrás, han sido los partidos de la oposición, que han sometido al Tribunal Supremo Electoral a un asedio permanente. Y el día de hoy, Gabriela, expresiones al por mayor de amenazas, de juicios penales, una serie de amedrentamientos por parte de elementos de la oposición, que quebrantan el respeto necesario que debe haber a la institucionalidad del órgano electoral. Yo creo que entre órganos del Estado nos debemos respeto y la oposición no puede continuar en esta suerte de actitud de matonaje que lleva adelante en contra del Tribunal Supremo Electoral. Claro, los opositores han tratado de forzar decisiones del Tribunal Electoral en función a sus cálculos políticos partidarios. Esta es una situación que lamentamos y en todo caso nosotros convocamos a que se respete la institucionalidad, la independencia, la autonomía del órgano electoral y que asumamos lo que ellos han determinado. Eso es lo que corresponde a una sociedad organizada, a un Estado de Derecho como en el que vivimos. Tenemos que respetar las resoluciones administrativas, en este caso del órgano electoral, los fallos del Tribunal Constitucional, porque los mismos son de carácter vinculante para todos los órganos del Estado y para los propios ciudadanos y ciudadanas. En ese entendido, creo que lo que queda en adelante es ir a las elecciones primarias, inicialmente darle la palabra y la decisión a los militantes de cada organización político-partidaria y posteriormente, en el mes de octubre, ya someternos al veredicto ciudadano, porque va a ser el pueblo el que con su voto defina quiénes son sus gobernantes. En este momento, tenemos binomios habilitados para las primarias y los que resulten elegidos se van a constituir en opciones electorales. Pero reitero, el que decide es el pueblo, es usted, soy yo, son todos los televidentes. Entonces, en democracia, tenemos que resolver nuestras diferencias sometiéndonos al voto ciudadano. Creo que de eso se trata. Voy a pedir que nos aguarde unos instantes, vamos a cumplir con nuestros auspiciadores y quiero hacerle una consulta al retorno de la misma. El tema, por ejemplo, de la CDH, la repostulación y todos aquellos temas. Vamos con la pausa y volvemos. Estamos hablando sobre los binomios, precisamente, y a propósito de ello, teníamos el tema, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy se tuvo una audiencia pública, estuvieron ambas partes. Yo es lo que venía hablando ya con el presidente de la Cámara de Senadores, Milton Barón, que está con nosotros. Le decía a la extracámaras, presidente, ¿cómo entendemos una marcha que llega acá el día de mañana? Bueno, algunas movilizaciones, un paro para este jueves, precisamente. Quienes hablan del referéndum del 21 de febrero y un pañado del Tribunal Constitucional en el marco de una audiencia pública que se desarrolló hoy. Primero, respecto a la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nosotros lo habíamos dicho con la sinceridad y seriedad que nos caracteriza. El día de hoy no iba a salir ningún pronunciamiento, la Comisión no iba a tomar ninguna decisión. La oposición dijo lo contrario, mintiéndole a la gente. Hoy se trataba simple y únicamente de una audiencia meramente informativa. Y eso es lo que hemos podido ver a través del acceso a la transmisión por Internet que ha habido. La Comisión ha escuchado a ambas partes. Han realizado los comisionados algunas preguntas. Pero eso ha concluido ahí. Pero hay algo que en lo particular me ha llamado positivamente la atención y el hecho de que, por ejemplo, la vicepresidenta de la Comisión Interamericana, la doctora Esmeralda Troetiño, dice lo siguiente. Ha dicho, yo saludo cuando hay una Constitución que hace ese reconocimiento de aplicación de las normas. Estoy leyendo textualmente lo que le he indicado. Si en la propia Constitución no hay el reconocimiento de un derecho, se puede mirar a los tratados internacionales en búsqueda de esa protección especial. Dijo Esmeralda Troetiño, primera vicepresidenta de la Corte o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la audiencia informativa de este miércoles que trató la repostulación. No solo ella, sino también el relator para la libertad de expresión de la misma Comisión Interamericana, Edison Lanza. Dijo que es para saludar que el Tribunal Constitucional Plurinacional resolviera el tema de la repostulación por la aplicación preferente del derecho internacional. ¿Qué sucede? El Tribunal Constitucional de nuestro país, ante la acción abstracta de inconstitucionalidad y de control de convencionalidad que presentamos en el año 2017, hizo todo un análisis de lo que significa la Constitución Política del Estado y el Pacto de San José de Costa Rica, en eso que se llama en derecho control de convencionalidad, a la luz del artículo 256 de la Constitución Política del Estado, que establece la preferente aplicación de las normas cuando consignan derechos más favorables, en este caso, normas de carácter internacional, que son parte del bloque de constitucionalidad, entonces, el Tribunal ha examinado el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica, que precisamente habla del ejercicio de los derechos políticos, en ese artículo, esta norma de carácter internacional, que fue suscrita por nuestro Estado en 1993, durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, dice que los derechos políticos se los ejerce de manera amplia e isestricta, los derechos a ser elegible y elector, y que no se puede poner límites. En virtud a ello, esto no es algo que ha ocurrido simplemente en nuestro país, ya se han hecho controles de convencionalidad, bajo este razonamiento, en países como Nicaragua, Honduras, Costa Rica. ¿Por qué? Porque se trata de aplicar los derechos más favorables, en este caso, a las autoridades electas, todas por cierto, para que puedan postular en los diferentes procesos electorales, y por el otro lado, también para garantizar el derecho de la ciudadanía a contar con todas las opciones electorales, porque en último término, quien decide con su voto es el ciudadano, es la ciudadana. Entonces, en realidad, el pacto de San José de Costa Rica es una norma del propio sistema interamericano de derechos humanos, que precisamente es tutelado a través de la Comisión Interamericana, donde hoy se ha llevado a cabo la audiencia, y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De ahí que, bajo esa perspectiva, a mí me parece muy coherente lo que indica el relator para la libertad de expresión y la vicepresidenta de la Comisión, indicando que ellos ven de buen agrado que se haga la aplicación de instrumentos internacionales de derecho cuando estos consignan derechos más favorables. Entonces, a nosotros nos parece que los argumentos que hemos expuesto como Estado ante esta Comisión son absolutamente sólidos. Se ha demostrado que el fallo del Tribunal Constitucional, la sentencia 084, quebrado 2018, ha sido dictada de acuerdo a lo que establece la Constitución Política del Estado y el pacto de San José de Costa Rica o denominado también la Convención Americana sobre Derechos Humanos. por lo tanto, ese fallo del Tribunal Constitucional ha sido jurídicamente bien dictado y creo que eso es lo que están percibiendo los organismos internacionales, en este caso, la propia Comisión Interamericana. Sabemos que está con actividades, presidente, y quiero agradecerle por habernos acompañado. era importante conocer su lectura a propósito de lo que ocurría precisamente esta jornada y bueno, ya el movimiento se verá los siguientes días. Yo quiero agradecerle. No, en todo caso, soy yo el agradecido, Gabriela. Buenas noches. Siempre bienvenida. Hasta tu oportunidad. Te gracias. Hasta con nosotros, el presidente de la Cámara de Senadores, Milton Barón. Hemos escuchado también la explicación a propósito de lo que ocurría esta jornada. Una pausa y volvemos.